Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, aquí veremos algunos de los juegos con el logotipo de evento RB Battles, que muestra que está oficialmente en el evento RB Battles 3. Experiencia Piggy será el primer juego de ronda de RB Battles 3, ya se está preparando para el día de mañana jueves 8 de diciembre 2022. El primer accesorio de Forever 21 se ha puesto limited y este artículo ya no se encuentra disponible. El segundo accesorio de Forever 21 pronto será limited. Experiencia Ultaverse estará volviendo pronto a Roblox, aquí veremos un accesorio que podría ser gratis. Aloyoga, la experiencia estará volviendo muy pronto a Roblox, con nuevos accesorios y ropa 3D, se podrían obtener totalmente gratis pronto. RB Battles 3, se ha encontrado una placa en el juego Mount Everest, que participa en RBB, podría ser una pista de donde están algunos de los bits ocultos, desde un lugar más allá del tiempo y un tiempo más allá de la cuenta. Dato curioso, en un nuevo episodio de los Simpsons, los personajes interpretaron una parodia de Roblox, el Roblox, jugaban varios personajes y había peleas. Bugs infinitos de Bobuxect, es el episodio 10 de la temporada 34, juego hecho cambiado, ¿y tú lo viste?